Habló el ministro Montes, parece que se devolvió a dos pueblos. Ahí está. Caso convenios. Es que ayer se echó la pala, se mató solo. Ayer se mató solo. Caso convenios. Montes retrocede y asegura que hechos investigados ocurrieron durante este gobierno. A ver, Carla. Lo que pasa es que a Montes estaban defendiéndolo igual. Yo creo que hay que ser justo. Yo creo que el ministro Montes es un hombre pro. No, yo creo que el ministro Montes es un hombre serio. Lamentablemente va a tener que hacerse cargo de que estos hechos pasaron bajo su mandato. Y eso va a ser complejo. Y yo he sido de las que lo ha defendido y he dicho que creo que ha salido a dar la cara, porque es difícil dar la cara, ha salido a dar la cara, ha investigado, ha ido haciéndolo sumar, etc. Pero ayer el comité o un error mortal que yo personalmente creo, ocupando a mi amigo Gabriela Nemparte, que capaz que haya sido la minuta del señor Paredes. No me cae la menor duda. Y le mandaron la minuta del señor Paredes y le dijeron, tira la pilota para el gobierno anterior y trata de meter a todos en el mismo saco. Entonces se lanzó con una cuña espantosa, que es, esto viene del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque le mandaron mal el dato del traspaso de la descentralización, que no es una mala decisión. Ojo, el ex ministro Ward dice algo correcto. El problema no es delegar. El problema es si uno no delega en alguien honesto. Es una gran cuña de el ministro Ward. Entonces, le pasaron mal el dato y le dijeron, esto fue el 2019, tírate para allá. No, no fue en el 2019, fue en el 2016. Que insisto, no es una mala política el delegar una función centralizada a los seremis, que conocen el territorio, que se hacen bien la pega, que si son honestos, está perfecto. Bueno. Después, dijo que era un problema la ley de presupuesto, porque las asignaciones directas, para todos los que nos están viendo, que no son parte de la ley de compras públicas, están en las glosas presupuestarias. Ya. Este tampoco es un problema, porque si ellos hubiesen adjudicado a una fundación que hace bien la pega, que tiene experiencia, que sabe, no estaríamos honestos. Entonces, bueno, ¿qué hace el ministro Montevideo en la comisión? Recula. Porque cachó que está mal. Porque finalmente que todos los que estamos tratando de decir de que él está haciendo bien la pega, no podemos defender lo que acaba de hacer. ¿Con esto desactiva la acusación constitucional? Entonces, a ver, a mí no me gustan las acusaciones constitucionales, la danza de acusaciones constitucionales que nosotros vivimos en estallido social y en pandemia. Yo personalmente le digo a mi sector, no repitamos eso, eso le hace mal al Estado, le hace mal a la institucionalidad, da lo mismo que hoy día seamos oposiciones, hagamos tonteras, no hagamos lo mismo que nos hicieron. No queremos ser esa misma oposición. Pero, tenemos un problema. ¿Quién cuida al presidente, Gonzalo? Porque, ¿sabéis qué? Independiente que no sea el presidente por el cual yo voté, hay que continuar la institucionalidad presidencial. ¿Quién cuida al presidente? ¿Por qué el presidente sale a blindar a la gobernadora Dresdez? Y sale a blindar al Seremia del Maule. ¿Por qué? Porque le mete un sumario a Seremia. Mi pregunta, perdón, y termino con esto. ¿Quién cuida al presidente? Porque el presidente está hoy día blindando funcionarios que terminan siendo investigados, el presidente sale a tratar de aclarar cuando fue la fecha del gobierno, se mete él solo en un zapato chino, perdón. Y yo aquí, Marcelo, discúlpame, la ministra vocera no está haciendo su pega. La ministra vocera es un flusible del presidente. Y aquí, ella trata de salir y se corre cuando la cosa está medio complicada. Está mirando sus encuestas. Está mirando sus encuestas, probablemente, de que está bien evaluada. Y una vez es candidata presidencial, ¿sabe que no? ¿Sabe que no? La ministra vocera no está blindando al presidente. Y perdónenme, el ministro Jackson tampoco le está ayudando al presidente. Monten, perdónenme, si estamos hoy día discutiendo, el ministro Monten, obvio, está esto hoy día en su ministerio, pero se está extrapolando a otro. Pero el ministro Jackson tampoco se puede hacer el loco, no se puede confiar. ¿Y por qué se demora tanto en sacar a Jackson? El ministro Jackson es el hombre fuerte de Revolución Democrática. Es muy difícil que él no tenga idea de nada. Esto es como la diputada Pérez cuando se le pregunta, ¿supo o no supo? Es cuestión de tiempo. Difícil que el ministro Jackson no tenga idea de nada de lo que pasa en Revolución Democrática. Pero además, además, tiene un montón de nombres involucrados que se cruzan. Diego Vela, jefe de gabinete. ¿De qué se le acusa? ¿De qué se le acusa? No, pero a ver, perdón. Pero ¿por qué le podemos creer a algunos sí y a otros no si no tenemos elementos de prueba? A ver, pero a ver, es que, a ver, estamos hablando de responsabilidad política. Yo no estoy hablando... Pero él no está en RD. Está fuera de RD. Pero, a ver. Pero sí, sí, yo estaba en RD. Marcelo, yo creo que el gran responsable del campo de la comunidad eres tú, Marcelo. Que termine Carla. Eres tú, Marcelo. Así que está bien que defiendas... Un poquito de construcción, mantén la nube. Yo y Jackson estamos hablando de responsabilidad política porque aquí hay una investigación en curso y yo no soy capaz de decir quién es culpable o no porque yo no soy fiscal ni no soy juez. Hay una investigación que accede a la administrativa penal, etc. Pero es responsabilidad política. ¿Quién cuida al presidente? ¿El ministro Jackson es amigo o no es amigo del presidente? Porque si es amigo del presidente... Yo me habría ido. Yo no entiendo cómo lo expone así. Yo me habría ido. ¿Qué está pasando aquí? De verdad. Si el presidente fuera mi mejor amigo, yo me habría ido. Oye, el ministro Jackson va... Bueno, Pato Fernández le puso la renuncia hoy día. Oye, perdón, dos segundos. El ministro Jackson va y habla de toda la reconstrucción del sur, primero por incendio y ahora por lluvia, y no puede hablar de un bono. No puede hablar de un bono porque la prensa, todo lo que le pregunta es ¿Quién es el señor Diego Vela? ¿Por qué tiene relación con la delegada de Biohío? ¿Por qué se cruza para allá? ¿Usted es amigo catalán? Carla, yo creo que ni el Congreso lo van a recibir. A ver, Flavia. Es un enredo de proporciones. Mira, yo quiero poner un tema a propósito de las responsabilidades de Jackson que a mí me parece que uno es el rol de los ministros y su militancia política y cuál es el alcance de esta cuando su principal jefe es el presidente. Por lo tanto, ahí tú sales de tu responsabilidad política y te alineas, digamos, con el presidente. Dicho eso, hay que recordar, y no quiero lastimar ni lesionar a ninguno de mis compañeros de coalición, el Frente Amplio y los poderes se han redistribuido al interior. Cuando el presidente hace el llamado al partido único, ya la fuerza de cada uno de los líderes del Frente Amplio no es la misma. Y uno de esos, naturalmente, no es el mismo líder, Giorgio Jackson, no tiene el mismo peso, antes y después del anuncio de este deseo del presidente de hacer un solo partido. Usted dice que no tiene peso en revolución democrática y en Giorgio Jackson. Yo creo que ahí hay un tema que también es importante, pero además unirlo con este argumento... Me gusta Flavia porque a todos le encuentran el lado bueno. Lo que pasa es que estoy... ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? No, Gabriel. Con mucho respeto, Flavia. Con mucho respeto, Flavia. Gabriel, por favor, termina y voy a replicarte. Mira, aparte, insisto, del deber de posponer o de llevar a segundo lugar la militancia política, que a veces duele mucho, como en el caso de ustedes, cuando una cosa es ponerse a disposición del presidente y otra negar el origen, ahí hay un dolor. Creo que es otro el peso que tiene Jackson. Yo creo que es un buen ministro, pero aquí hay otro tema. ¿Usted cree que es un buen ministro? Yo creo que es un buen ministro. Yo digo ahora, ¿cuál es el costo de que Jackson se vaya del gobierno? ¿Por quién va a ir la oposición en el próximo paso? Y ese es el juego del poder. Flavia, ¿tú recuerdas? Si cae Jackson por la presión política, naturalmente después van a querer ir sobre quién? Sobre el ministro de Hacienda, sobre la ministra Toad... No, no, al de Hacienda no me lo toque, no, 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 no. Es que es el tema, entonces esto tiene muchas implicancias. No es solo amigo, eso es una distorsión del discurso, digamos. Flavia, me encanta como terapeuta de pareja, es que tengo que ir al lado bueno. De verdad, llevo una hora en la terapia. Yo no me trate como si fuera ingenua, yo no soy ingenua. No, no, la cuento muy buena porque es como de terapia de pareja. Vuelvo la institución del Estado. Ya, llevo 50 y tantos minutos. Soy la parla de este lado. Llevo cincuenta y tantos minutos escuchando a la psicóloga de la jueza. De verdad, ya, de verdad. O sea, Flavia, a ver, Flavia, no la estoy insultando, por supuesto que no. Yo te lo estimo y valoro mucho su juicio. Y lo escucho con atención. No la estoy insultando. No la estoy insultando. ¿Quién? Abel Alago, se llama la psicóloga de la jueza. Es una gran profesional, ¿cuál? No entiendo. No entendí el punto. No escuchaste. Dijiste la psicóloga de la jueza. La psicóloga de la jueza es una gran profesional. No soy psicóloga, soy política. Pero si eso es lo que estoy diciendo, no estoy diciendo nada malo. Y tengo que defender la institucionalidad del Estado. No, a ver, a ver, Flavia, ¿sabes lo que pasa? Es que una cosa es defender la institucionalidad, otra es que se victimicen y otra es que ya me están haciendo... Yo no me estoy victimizando. Pero puedo terminar, te escuché yo con atención. Sí, si no me lees conmigo, Gabriel, yo te escucho con mucha atención. Pero entonces no me interrumpo. La Dele, a la parte Dele ya. La verdad es que ya a estas alturas me estoy empezando a calentar porque de verdad la cuestión es un llanterío y una victimización que de verdad ya está llegando a un nivel en que ni la gente común y corriente en la casa no se cree estos cuentos. Perdóneme, Flavia. Perdóneme que me ponga serio. Aquí recorrimos una cronología donde el presidente fue bien clarito cuándo se había enterado, cómo se había enterado la torre. El socialismo democrático está furioso con la torre. Vamos por partes. Aquí hubo una subsecretaria RD que escondió información de un militante RD que tenía una fundación de un Ceremi RD que pasaba la plata, de un ministro RD como George Jackson que es el representante de RD en el comité político y usted me dice que no es lo suficientemente importante. Es el mejor amigo del presidente. Es el representante en el consejo político, insisto, de revolución democrática, que tiene a su lado a Diego Vela, revolución democrática, que a su turno tiene también al Ceremi del Maule RD que hay que protegerlo y no sacarlo, sino que hacerle una investigación sumaria después de que el presidente había anunciado que ponía las manos al fuego por él. Todos estos personajes son de revolución democrática. Entonces usted, durante 50 minutos, me ha hablado de confianza política, me ha hablado del principio de buena fe, del principio de cuidado de las instituciones. Perdónenme, ¿hay buena fe cuando en este gobierno los indultos se los traga Carolina Toad, sentada en el primer piso del Ministerio del Interior, mientras el presidente está indultando Rías y ella se entera por la prensa? No hay buena fe. En el caso del gas, cuando subimos el caso del gas y no sabíamos cuánto era el monto. ¿Hay buena fe de George Jackson? No la hubo. En el caso mía, cuando Claudio Araos decía que llamaba a la clínica a las condes, y después la misma gerencia de la clínica a las condes, y el hospital de Arrancao, y la clínica Maitene, desmienten a Araos, que no ha llamado a ninguna parte. ¿Hay buena fe política? Perdónenme. Pero yo a estas alturas tengo derecho a dudar, como todos los chilenos, de la buena fe y de la confianza pública a este gobierno. No me venga, con mucho respeto, Flavia, pero no me venga a hacer pasar datos polígicos. Porque aquí no hay un principio de buena fe cuando, perdónenme, aquí no hay un principio de buena fe cuando, además, en cinco regiones, en cinco que está investigando la fiscalía, porque son más, en cinco regiones, es el mismo modus operandi, a través del mismo partido, con Ceremi de los mismos partidos, y que además está lleno de amigos y operadores políticos de los personajes. Entonces, por favor, Flavia, hasta las dos y cuarto, como dice mi amigo Carlos Gajardo. Pero pregunta, ¿tiene alguna prueba de la responsabilidad directa y personal de Giorgio? Es política, es otra cosa. Mira a Marcelo, mira a Marcelo, mira a Marcelo. Mira a Marcelo, a veces parecís penalista, es política política. Muchachos, muteámelo a todos. A la vuelta, la renuncia también de Patricio Fernández. Quiero sumar a todo lo que dice Gabriel, con respecto a Revolución Democrática y los operadores políticos y todo eso. La Pamela Lago, la psicóloga de la jueza, una gran amiga, así que, déjamos y nos disculpas. No, no me van a disculpar. Sumado a todo lo que dice Gabriel, hay que sumarle que Giorgio Jackson es la persona de la superioridad moral. Sí, claro. Entonces, todo lo que habla de la superioridad moral, el maltrato que sufrieron los 30 años gracias a sus palabras, sería muy duro para nosotros como socialismo democrático que una gran persona como Montes tuviera que salir y no saliera Jackson. O sea, aquí el artículo... Total. Agregarle algo, agregarle algo que se nos volvía. ¿Cómo llega Giorgio Jackson a la desarrollo social? Giorgio Jackson sale de ese express muy cuestionado, precisamente por la campaña de la prueba. Entonces, si yo hay algo que espero que se investigue a fondo, es si es que alguna de estas platas destinadas a estas fundaciones, fueron destinadas a la campaña de la prueba. Y si es que eso es así, ya no solamente hay responsabilidad política de Giorgio Jackson, sino que también podríamos ver otro tipo de... Eso es fraude el fisco. Eso es fraude el fisco. Gabriel me decía, parecí penalista y parecí político. Yo una mezcla de los dos, porque yo creo... Yo creo que tenemos el deber de cuidarnos las imputaciones, porque... Los juicios políticos, porque hizo la Carla, me parece el correcto. Mire, la vocera... Le prestan, le prestan, le prestan, le prestan, es un juicio político. La vocera se está salvando sola. Es un juicio político, segundo, es decir, Giorgio le hace un favor siguiendo el gabinete al presidente, perfecto. Pero a poco de lo que decía, Eduardo, no, Gabriel, Giorgio sale de las exprés porque su capacidad de diálogo político, de la definición de ese cargo, estaba absolutamente cercenada. Sufrió una prueba de derrota. Pero no por la campaña de la prueba. Pero si alguien tiene... Pero no, 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 mira, yo creo... Yo no estoy imputando, yo solo digo... Esto tiene que ver con la autocrítica de la que yo me hago parte también, es una reflexión que hemos venido haciéndose mucho rato. Efectivamente, nosotros nos fuimos al chancho con las acusaciones constitucionales. Hubo una, que yo, afortunadamente, no la tuve que votar, que fue la que hicimos contra el ministro de la Corte Suprema. Y otras más. Yo creo que nos excedimos porque hemos forzado el sistema político para destruir al rival. Y yo creo que hay un límite que no tenemos que acusar. Y tenemos que ser cuidadosos los que tenemos algún gravocería, aunque sea mínima, la imputación de delitos. Porque para eso, y me estoy completamente de acuerdo con la Carla, para eso están los tribunales. Porque mira, ¿qué pasa? Hablábamos también con alguien. Si alguno de estos personajes que hoy día sale limpio de polvo y paja penalmente. No, saliendo. Va a salir en alguna parte, su vida no va a quedar destruida. Ahora, la responsabilidad es política, de lo que está hablando la Carla, y entiendo también Gabriel. Bueno, ahí hay una ponderación, un análisis que hace cada uno de los actores. Fíjate. Cada uno de los actores. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que dejar de hacer? Lo que pasa, Marcelo, es que uno ve que la gente hace mal la pega y siguen haciendo la madre. Lo que hubiese, debido a haber ocurrido con el Fato Fernández, el mismo día de la polémica. Como buen político y buen penalista, compartirás conmigo que la carta de Felipe Geusser, ex encargado de la campaña de la prueba, diciendo que Democracia Viva recibió plata, autoconfesando, porque nadie lo mandó al CERVEL a presentar la carta. Estamos en el límite de la autoconfesión. En el límite mismo. No estoy diciendo que esto hizo una autodenuncia, no estoy diciendo que sea culpable. Pero estamos diciendo que platas del apruebo, platas de donaciones, ingresaron a estas funciones. Claro, porque fue el mecanismo que el acuerdo transversal, el cuarto séptimo, acordó para financiar el plebiscito. No, pero es que ahí yo voy a estar con ustedes. Que se haya, y lo que dice el señor antes, que se haya autorizado que bajo cierto monto los CERVELs podían firmar, yo no tengo problema con eso. Me parece bien, es eficiencia. Creo que la respuesta de Felipe Huar, en ese sentido, es correcta. Que se haya fraccionado para obtener, para... No, ya estamos en el... Un mecanismo para sacar la plata. Exactamente. Si esto representa un universo de cuatro, diez, quince fundaciones, sigue siendo un universo de cuatro mil. Es grave, es tremendamente grave. Es bueno, yo voy a contarles una pequeña... Me estén un segundo. Yo estaba en Argentina, o sea, vio el caso Cabal, Penta, Soquipinche. Zafaste. Estábamos... Zafé, ¿no? Zafé. Zafé. Y me acuerdo que me visitaban a un nuevo empresario, me pedían explicaciones, y todos me preguntaban por el monto. ¿Cómo el monto? Le decía, el monto de los defraudados. Yo le hacía cuenta con la información que tenía de la prensa, no lo podían creer. No lo podían creer. Le decía, están arruinando el país. Le decía, no, no estamos arruinando el país, estamos fortaleciendo el país. Le decía, porque que aún haya capacidad de espanto, aunque las cifras no tengan comparación con el que tiraba los maletines al convento, por poner un ejemplo, que creo que era mucho más, que genere tal crisis política que haya definido la agenda legislativa, me parece que quiere decir que estamos todavía con capacidad de espanto y de asombro frente a esas cosas. Pancho Regó. Yo siento que a mí, a mí de verdad me cambiaron al frente amplio. ¿Cómo eso? Y algo está pasando acá, porque, muchachos, o sea, Marcelo, de verdad, con todo el cariño del mundo, cuando tú me dices, estamos haciendo análisis político, ¿cierto? Y cuando tú me dices a mí, ¿tú tienes algún antecedente para realizar la acusación respecto de George Jackson en su cali... Marcelo, si ustedes eran los choritos, ustedes eran los vaganos, ustedes eran los que en el Congreso nos votaban todos en contra, ustedes eran los que nos apuntaban con el dedo, ustedes eran los que nos metieron 11 acusaciones constitucionales, tú me acusaste al ministro Rodolfo Higurova por querer abrir los colegios, me acusaste a Marcelo Acubillo, me acusaste a Mañales por el trabajo en la pandemia, ustedes eran los choritos que nos apuntaban con el dedo, ustedes en su momento quisieron destruir al presidente de la República, George Jackson, compadre, tu líder espiritual, en algún momento dijo, cuando el estándar baja de la aprobación del presidente, vaya que sería bueno tener un plebiscito destitutorio, ese era tu líder espiritual, y tú ahora me estás pidiendo a mí que tenga... No tengo líder espiritual, soy más viejo, debería buscar a Gonzalo Inter, es muy bueno, y tú ahora me estás pidiendo a mí antecedentes para realizar una crítica política, porque nadie está imputando delitos, estamos haciendo una crítica política, de verdad Marcelo, hay que tener un poquito de memoria respecto de cómo ustedes eran los machinos. Yo te lo digo, porque la tengo, te lo digo. Entonces, entonces amigo, de verdad, ¿vas a negar toda la historia de cómo ustedes llegaron al poder? ¿Vas a negar todas las declaraciones cuando George Jackson, Camila Vallejo, Gabriel Boric, reventaban a Carabineros? ¿Me vas a negar cuando Camila Vallejo decía públicamente que vaqueando en un centro de tortura? ¿Cuando George Jackson pedía la destitución del presidente de la República? ¿Cuándo me votaba en contra de la ley de criminal organizado? ¿Cuándo estabas en contra el Estado de la República? ¿Cuándo estabas en contra de la ley de presidencial? ¿Cuándo estabas en contra de la ley de presidencial? ¿Cuándo estabas en contra de la ley de presidencial? ¿Cuándo estabas en contra de la ley de presidencial? ¿O alguna vez, o alguna vez, de verdad, Marcelo, vamos a caer a este esto? É que Marcelo responda. No, voy a caer en eso, pero tampoco te voy a dar el espacio para que gayas el show que tendrías que hacer todos los días para sacar los likes en redes sociales. No, pues Pancho, seamos, Seamos muy responsables. No, es cierto. Es que el pueblo relajado. Pero el que después sale el programa... Muteame a Pancho Rego. Muteame a Pancho Rego. Las cuatro veces que vine, te viste tu momento. Quédate tranquilo. Tranquilo. Tómate un tono de armonía porque es grave. El que andas gritando para chutar en la calle, ¿te acordás? Soy tú. ¿A quién? A mí. Entonces tranquilo. 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 La fiebre te tiene mal, Pancho. Muteame a Pancho Rego. Muteame a Pancho Rego, por favor. Muteame a Pancho Rego, por favor. Porque yo no vine la semana pasada. A ver. Por tanto, no sé con quién estás discutiendo. Marcelo Díaz, por favor. Tapsín. Ando con un tapsín en el auto. Responda. Bueno. Todo tu perorata. Todo tu perorata. Todo tu perorata. Y esta ficción de que la semana pasada tuvimos algún encuentro porque no vine. Perorata. 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 ¿Pero sabes lo que es perorata? Cuando hablé de la Isi, ¿te acordáis? Cuando hablé de la Isi y afuera me dijiste... Pero no personalicemos... Pero Pancho, no personalicemos las cosas. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás insultando? A ver, a ver. ¿De qué estás insultando? A ver, a ver. Perorata. Ya, ya, a ver. Marcelo, subamos el nivel. Por eso. Sube el nivel. Yo entiendo que hay un momento... No me copie, no me copie. Hay un momento de la furia, ¿no? Y de la furia tuitera. Bueno, está todo bien. Ni siquiera. Ni siquiera. ¿Puedo terminarlo? ¿Me pueden ayudar, por favor, o no? Sí, sí. Yo entiendo que Pancho regoceca, hay un momento para que Marcelo Díaz le pueda responder en un acto cívico de discusión. ¿O no, muchachos? Pancho, Pancho, ¿puedes...? Pancho, ¿puedes dejar que hable Marcelo? ¿Puedes dejar que hable Marcelo? ¿Una de dos? Sí. Marcelo responda, por favor. Sí. Bueno, es mi juicio. Es mi juicio. Es que hay un momento en el que siempre pasa esto. Y acabas de hacer referencia a una pelea en la calle que no existió. Está bien. Yo lo que te digo... Marcelo no mienta. Pero, serénate. Hombre, serénate. Usted... Serénate. Serénate. Ya, siga Marcelo, por favor. Cada uno es responsable de sus dichos y sus actos. Quiero... Pancho, no sé si no te han dicho que todo eso es violento. Es violento, puro violento. Tómate un armonil y seguimos hablando. No vale para acá. Dale, Marcelo. Cada uno tiene la obligación de ser responsable de sus actos y de sus dichos. Yo he dicho aquí en varias ocasiones, yo creo que hay cosas que hicimos bien, otras cosas que hicimos mal. Ojo, no desde el Frente Amplio, desde antes. Ah, si yo estoy en política desde los tiempos que luchamos contra la dictadura siendo dirigente secundario. Desde esa época. Perdona, perdona. ¿Ah? ¿Ah? Y veníamos desde ahí mismo. Desde ahí mismo. Hicimos cosas bien, hicimos cosas mal. Hicimos cosas bien en el gobierno de Elwin, hicimos cosas mal. Hicimos cosas bien en el gobierno del Presidente Frey, hicimos cosas mal. Pero nunca había hecho tan mal como ahora. ¿Ah, sí? Nunca. Nunca lo había hecho tan mal en un año. Y no hemos hecho cargo. Y sin duda que aquellos que son más jóvenes y que han tenido responsabilidades más relevantes que hoy día versus, no sé, la última década o los 30 años, como a algunos les gusta decir, tendrán que hacerse cargo también. Qué duda cabe. Por eso es que yo digo, me parece razonable el juicio político que hace la Carla o que hace Gabriel. Oiga, es razonable que tal o cual haga esto u otro. Está bien. Está bien. Pero a mí me parece liviano, irresponsable, que contribuye poco a la solución de los problemas y a la solidificación de nuestro propio sistema político y social. Es que nosotros andemos por la vía como repartiendo demanda. Oiga, tú... Ah, después decimos, no, yo no quise decir nada. Yo no quise decir que cometí un delito. Pero lo insinuamos. Civilinamente. Maliciosamente. Ya. ¿Para qué? Para dañar, ya no, su capital político, su honra, su identidad. Y eso se ha hecho desde todos los sectores políticos. Desde todos los sectores políticos. Y a algunos a lo mejor le falta edad, estatura y experiencia para darse cuenta que eso es pan para hoy y hambre para mañana.